El dinero es tan codiciado La vida tiene varios caminos Y he pasado por algunos Y en el que ando ando contento Puedo decir que tengo amistades Pero amigos verdaderos Siempre cuento con los dedos La conveniencia y la ventaja Son cosas que no me cuadran Por eso los vio de lejos Ahora que por todos los billetes Se me arrima mucha gente Que de pobre me hizo menos Ya gasté libre esterlina Y los euros se empaca Soy de grandes ligas Me gustan las armas Vicio por las damas Lo traigo en el alma Peleas de box y de callos Y pa' las carreras Tengo mis caballos Un ángel del cielo El que me está cuidando Y no porque nos miden recio Traemos prisa Y puro grupo eficaz Y aquí todo lo que se hace es arte Puro fin arte Y puro máximo grado viejón Ay tranquilón Aunque me miren muy bien cambiado Circulando en varios carros No crean que soy presumido Me da la misma andar en Mercedes Que pistear en un surito Si alguien quiere andar conmigo El que es perico siempre es perre De ese color los billetes Me caen de Estados Unidos Soy dueño de mis propios actos Y si me han visto contentos Porque tengo mis motivos Siempre me gustaron los norteños Antes no podía pagarlos Hoy hasta me hacen corridos Me codeo con la gente de rango Y en los casinos privados Jugando nos divertimos Aquí el mastelo trae melena El chimuelo, mascafierro Y hasta un mudo cuenta chistes Escaleras color y tercera Y apostando con un bluff He ganado varios miles Mis ciudades preferidas Las Vegas, Nevada Miami, Florida Culiacán, mi casa Donde está mi madre Viejita adorada También descanso en el cerro Pues nunca me olvido De donde yo vengo Soy de Sinaloa Y chequen mi acento